El estudio autóctico es, pues, como usted mide, vamos a bañarlo y ya vamos a poner aquí, aquí, para bañarlo. el porco y no se voz. el porco y no se monte, el porco y no se disser en la izquierda. La porco y aflo en la izquierda de la izquierda. Gracias por ver el video. Amén.